En la mañana de hoy se llevó a cabo una capacitación a todas las nuevas autoridades electas por parte de la Contraloría con el objetivo de dar a conocer el correcto uso de los recursos públicos. Básicamente es justamente para llegar con una inducción general a todos los dignatarios, las personas electas este 23 de febrero, en forma general de lo que es el administrar del recurso público. Está direccionado a todos ellos, veo la convocatoria que ha tenido el efecto, la respuesta correspondiente. La respuesta de todos los señores que han sido elegidos para asistir a esta convocatoria. Pablo Ortega, delegado provincial de Contraloría en Zamora, dio a conocer que esta capacitación tratará sobre la gestión pública y también tratarán temas en análisis del COTAD. También se tratará el código orgánico en su forma general, donde se resumirá cómo deberán actuar cuando se encuentren frente a los cargos públicos que fueron designados. Bueno, el curso básicamente de gestión, de gestión pública, el curso de gestión pública es resumido en un día. El curso de gestión pública corresponde al análisis, el compendio del análisis a los diferentes códigos, leyes que los regula a los gobiernos autónomos descentralizados, como habíamos el código orgánico territorial, el COTAD, el código orgánico de finanzas públicas, en su forma general, para poder hacer una inducción, en resumido, de lo que corresponde a sus funciones y el debido proceder en su actuar, ya como administradores y representantes de sus entidades o los gobiernos autónomos descentralizados, que los regula para eso. También dijo que tratarán la ley orgánica de contratación pública, donde tratarán temas relevantes de cómo poder realizar este proceso. Sí va a hablar, se va a hablar, básicamente, de lo que es también la ley orgánica de contratación pública, en forma general, obviamente, para poder actuar. La parte específica, sí, el procedimiento, cómo se debe contratar, ínfima cuantía, menor cuantía, licitación, eso a lo mejor ya es un poco más profundo, más adentrado para la parte técnica, pero sí vamos a hacer una inducción general en qué es lo que le corresponde, qué es lo que podría hacer, no podría hacer él, el nuevo dignatario. Ortega dio a conocer que a los nuevos mandatarios también se les estará haciendo conocer la nueva ley de uso de vehículos públicos. Y orientado a todo el sector público también para el buen uso del nuevo reglamento de vehículos, que es algo novedoso, sí, y es importante también conocerlo por parte de los administradores. Dijo que el control por parte de Contraloría es constante, y lo que ellos tratan es que las autoridades den un buen uso a todos los recursos públicos. El control es constante, el control es constante, el control del recurso público, existe una ley, existe la constitución que le da la facultad a la entidad de control para generar esta labor, como es el control de uso del recurso público. Obviamente esto no implica que la Contraloría sea un ente inquisitor, que estamos buscando justamente encontrar algo para poder justificar nuestra estancia como entidad. No, no. Nuestra política o la política del señor Contralor Carlos Poli, en este caso de mi persona también aquí en la provincia, mientras esté en esta función, será de llegar a todo el funcionario público para poder evitar, prevenir lo que es el mal uso del recurso público.